hola hola bienvenidas a mi canal el día de hoy les voy a enseñar cómo encontrar un pegboard para todas aquellas personas que quieran este montar una joyería por ejemplo paparazzi vamos a ir aquí a donde dice fastener aquí donde dice fastener aquí es donde lo vamos a encontrar entonces vamos a caminar y yo les voy a mostrar en el área de home depot en donde es que ustedes pueden encontrar un pegboard o varios pegboards estamos aquí donde dice fastener nos vamos a ir a este aisle y vamos a buscar si se dan cuenta hay muchas cosas de madera y aquí poco a poco vamos a buscar lo que es nuestro pegboard ajá mírenlo ahí está recuerden estos se encuentran en el área de fastener que realmente no son nada caros por ejemplo aquí está este que es blanco en la mayoría de home depot solamente venden de los blancos y este que dice aquí dice que es dos por cuatro y solamente cuestan 9.57 ahora si usted va a comprar sus ganchos en un home depot también vamos a ir a buscar en donde vamos a encontrar esos ganchos vamos a buscar en este mismo hay que dice fastener solamente que del otro lado vamos a ver tuve que salir del área de fastener porque realmente no lo encontré pero si van a home depot van a encontrar este los ganchitos para los pegboards en el área donde dice hardware como ven aquí hardware entonces yo encontré varios y ahorita les voy a mostrar es mejor cuando los compran directamente de paparazzi pero si usted anda de paseo y los quiere comprar ya al nomás venga a home depot puede encontrar de estos grandes hay de todos tamaños están estas cositas también que van en los pegboards y la mayoría de los que nosotros las consultoras usamos son estos pequeñitos son de estos pequeñitos para los pegboards son los ganchitos donde ustedes pueden colgar todas sus joyas y todos sus accesorios de paparazzi espero que les haya gustado este vídeo que haya servido de información importante para ustedes para que no tengan que estar revoloteando buscando en cada aisle entonces bueno espero espero que ya pronto encuentren sus pegboards suscríbanse a mi canal compartan regalenme un like o sea un me gusta y nos vemos a la próxima suscríbanse bye